asesinan a dos personas y hieren a otra en una balacera en caguas dos personas fueron asesinadas y otra resultó herida en una balacera el lunes en la noche en la avenida shortfall frente al residencial turavo hates en caguas confirmó la policía la primera víctima fue identificada como luis rodríguez mojica de 31 años y residente de las parcelas las carolinas en caguas quien recibió múltiples impactos de bala de acuerdo a los agentes que llegaron al lugar luego al hospital menonita de caguas llegaron dos individuos con múltiples heridas de bala ambos residentes del residencial turavo hate uno de ellos fue identificado como luis morales rodríguez de 25 años quien falleció mientras era atendido la otra víctima se llama miguel montañez de 32 años quien fue trasladado al centro médico río piedras en estado crítico agentes adscritos la división de homicidio del cuerpo de investigaciones criminales del área de caguas en unión al fiscal jaime perrea y personal de ciencias forenses hicieron cargo de las pesquisas